Estamos felices de contarte que Sin Escondite cumple 10 años. Sí, desde hace una década que te traemos todo lo que necesitas saber del mundo del cine y las series. Y siempre buscando crecer, hace un tiempo ya que empezamos a hacer contenido original en nuestro canal de YouTube. Con noticias, reseñas, recomendaciones, entrevistas nacionales e internacionales y mucho más. Y como es un proyecto autogestivo, abrimos la posibilidad de que puedas apoyarlo con algo tan sencillo como invitarnos un cafecito. Queremos que Sin Escondite siga generando contenido por muchos años más y si podés o querés, esta es la forma en la que podrías contribuir a eso. Cafecito es una plataforma para recaudar fondos para emprendimientos autogestivos como este. Es muy sencillo, ingresás y podés aportar con el monto que quieras, desde 100 pesos argentinos. Cualquier ayuda para nosotros es un montón y te vamos a estar eternamente agradecidos. Queremos que sigas ahí, al lado nuestro como en todos estos años. Vamos por otros 10, con mucho más cine y series. ¡Gracias!